Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lula y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran empresa Topperware. Quiero compartirles este maravilloso producto con unos exquisitos chilaquiles, chilaquiles a la Topperware. Vamos a colocar nuestro producto Totopos, le vamos a incorporar un poco de salsa ya previamente guisada y todo, le vamos a poner y le vamos a colocar un poco de crema para que le dé ese toque, son unos chilaquiles, yo les llamaría los chilaquiles domingueros, ¿por qué? Porque si te levantas y no hayas que almorzar rápidamente tu esposo te puede llevar hasta tu cama los chilaquiles. Vamos a colocarles también queso, todo esto es al gusto, ¿sí? Para darle un toque perfecto a esos riquísimos chilaquiles. Vamos a colocar nuestro sello impulsando de atrás hacia adelante hasta llegar a la pestaña, sellamos y vamos a levantar nuestra válvula posto. Tiene dos orejitas, la cual lo vas a poder tomar con seguridad y lo vamos a poner, ¿cuánto crees? Solamente cinco minutos. Ya estamos a punto de finalizar nuestra receta. Uno, cero. Retiramos el sello y ¿qué creen? ¡Guau! ¡Qué deliciosos chilaquiles en tan solo cinco minutos! Bueno, como ustedes saben, el producto Crystal Wear está elaborado de un material de policarbonato Lexan y se compone de tres partes, su recipiente, su sello y su válvula posto. Y trae unas agarraderas, las cual vamos a poder tomar con seguridad y vamos a desplazar nuestro producto a la mesa. Ya vieron, chicas, también lo podemos utilizar para el congelador, refrigerador, para calentar y, obviamente, para cocinar. Y, ¿por qué no? También poderlo llevar a la mesa. Nuestro producto está ahorita en promoción, en nuestro Topper Tips. A ti, chica Topper Wear, que estás ahí, inquieta, sin hacer ahorita nada, en este momento yo te quiero poner el producto en tus manos para que tú hagas los riquísimos chilaquiles. Si te gustó mi receta, dale like, estoy a tus órdenes y compártela. Yo hablo de mi producto y él me responde. ¡Gracias!